Pues hemos cantado para ustedes a través de los años un poco, un saborcito de la música jarocha y en especial con mucho orgullo haber podido colaborar con Leo Sofi, con el maestro Ulises Martínez que nos van a dar un zapateo esta noche, de verdad, de esto que se llama La Igualdad 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 La Igualdad